advirtiendo que los corruptos están comprando a los medios de comunicación tradicionales, corporativos, y alguno que otro dizque alternativo e independiente, porque si tú proteges a corruptos, de alguna manera eres corrupto. ¿Quién está generando este dinero? ¿Tienen identificado quién está ayudando a estos conservadores, a esta derecha, a comprar esas voces? Lo estás advirtiendo aquí en Sin Censura. Mira, Vicente, yo creo que, bueno, para nosotros hay todo un grupo de comunicadores, de informadores, esto es lo que ha informado el presidente, no hay gran ciencia, que recibía muchísimo dinero en el viejo régimen, por distintas vías, intelectuales también, o sea, el caso de Aguilar Camín, de Krause, muchos, que recibían muchos recursos, y que, pues eso se acabó, eso generó, digamos, un primer grupo. Luego, pues también yo creo que, digamos, más allá del dinero, pienso que en general los medios corporativos están copados por voces conservadoras. Los medios tradicionales difícilmente aceptan incluir en su, como le dicen, que no me gusta la palabra, ¿no?, pero su talento, en sus comunicadores, voces críticas. Es una larga historia, pero tiene que ver con que, pues, muchas veces están coordinados, dirigidos por gente que tiene una visión de derecha. También es legítimo tener una visión de derecha, así es la democracia. Pero eso lo que genera, pues es que es muy escaso que gente con una visión más progresista, más liberal, más independiente, acceda a los grandes medios. Entonces, lo que yo creo que sucede es que genuinamente pienso que sí hay una parte que tiene que ver con el dinero, pero otros que, digamos que ellos su pensamiento es muy de derecha, muy conservador. Y bueno, pues eso es legítimo. La tragedia es que, pues, nada más son esas voces las que están en los grandes medios. Ayer veía, por ejemplo, Guantier en YouTube, ya sabes que te aparecen recomendaciones. Una mesa de discusión de latinos. Me da risa. Oye, son los mismos de toda la vida. Era Denise Dresser, Silva Gerso, y María Amparo Casarse. Todos son de derecha. Entonces, y además no solo todos son de derecha, son los mismos de hace 30 años. O sea, son los mismos que los de la hora de opinar, que... ¿Sí me explico? Hay poco... Entonces, dices, bueno, hasta latinos, este, que supuestamente están en internet, ni siquiera están haciendo el esfuerzo por buscar incluso nuevos perfiles de derecha. Buscan a los mismos perfiles. Son los opinadores que han demonizado y que han monopolizado la opinión pública en México desde hace 30 años, o 40. Por eso es curioso esto de Denise Dresser, de querer, este... de querer bajar o eliminar las... las mañaneras, ¿no? Es que dices, esta gente no quiere soltar el micrófono. En ese sentido, ¿cuál será el reto más importante? ¿Cómo lo ves tú? ¿El reto será al interior del movimiento, como en el caso del 2024 a nivel federal, para evitar que llegue un punto en el que la operación cicatriz sea casi casi imposible? ¿O cuál será el reto en la Ciudad de México para asegurar la victoria en el 2024? Mantennernos muy unidos, muy unidos, que nadie quede excluido, y elegir a las y los mejores. Que las personas, que los dirigentes, que mejor representen los valores de la cuarta transformación, que sean honestos, que tengan sensibilidad social. Esto que ha dicho el presidente, ¿no? O sea, firmes en sus principios, en sus convicciones. Que no anden zigzagueando, que no anden, ¿cómo le dice el presidente, que me gusta mucho? En la política robalesca, ¿no? De un día por aquí, otro día por allá, no, no, no. O sea, que sea gente con principios, que sea firme. Eso yo creo que es lo más importante. Unidos y buenos perfiles. Porque la gente de la ciudad es exigente. Oye, hablando de unidad, qué fuerte, ¿no? La campaña que ha llevado incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a querer meter la mano o meter la mano en el partido. Acusan a algunos y otros cierran filas con Mario Delgado y Citlany Hernández. ¿Qué está pasando ahí, Sebastián? Porque veo que hay hasta comunicados de gobernadores, de comités para... Sí, hoy sacamos uno. ...para respaldar a Mario Delgado y a Citlany Hernández ante una intentona de bajarlos. Y en este momento sería, pues no sé si devastador, pero muy preocupante que la dirigencia del partido sea bajada rumbo al 2-24, ya tan cerquita, ¿no? Sí. Mira, Vicente, qué bueno que me preguntas por eso. Es muy claro. No hay que confundirse. ¿Qué es lo que quiere? Nosotros decidimos en el Congreso Nacional pasado, después de que votamos 2 millones y medio de personas, ¿eh? 2 millones y medio de personas. Votamos por nuestra dirigencia. ¿Y qué es lo que ahorita quieren, Vicente? Pues ahí votamos que se extendiera el mandato de Citlany y de Mario un año más. ¿Por qué? Y es importante que lo sepa la gente, porque mira, nosotros vamos a estar entre julio, agosto, septiembre, haciendo las encuestas para la candidatura a la presidencia, o para coordinar a la 4T a nivel nacional. Para nadie es sorprendente, ni debe extrañarse, pues de que esta es la definición más importante para el movimiento, la más importante en lo que viene. El movimiento tiene dos momentos políticos este año claves. El primero es la elección del Estado de México y de Coahuila. Y el segundo es la encuesta para decidir quién nos va a coordinar a nivel nacional. Si esas dos etapas, esos dos procesos, nos salen bien, son importantísimos para consolidar y para que el presidente concluya su mandato fuerte, sólido, sin inestabilidad. Ya tenemos enfrente, tenemos al Departamento de Estado, a la DEA, a la CIA, a la Suprema Corte de Justicia, a las grandes televisoras, intentando desestabilizar al país. ¿Qué nos toca a los de Morena? ¿Qué nos toca a los que estamos a favor de la transformación? Fortalecer a Andrés Manuel López Obrador, porque es el gobierno del pueblo, carajo. Me enoja esto, me enoja, perdón que me enoje. Entonces, hay que tener esta perspectiva histórica y nacional. Hay compañeros que viven metidos en su grillita y que le hacen el juego al Departamento de Estado, a la DEA y a la derecha mexicana. Entonces, ¿qué es lo que están intentando con esto? El Tribunal Electoral, que ya lo conocemos. Son los que le ayudaron en el fraude a Calderón, a Peña Neto, bueno. Lo que ellos quieren intentar es desestabilizar a Morena. Que en agosto tuviéramos que elegir a un nuevo presidente, a una nueva secretaria general. Además de que Mario y Ciclali han hecho muy buen trabajo. O sea, llevan 22 gobernaturas que hemos ganado para el movimiento. Claro, con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, han hecho muy buen trabajo. Entonces, nosotros, en agosto, en septiembre, en vez de estar concentrados en que la definición, la encuesta de quién va a coordinar la 4T a nivel nacional, nos salga bien, que lo hagamos con unidad, con transparencia, que salgamos cohesionados para ir a enfrentar a la derecha, pues que nos metamos a un conflicto interno. Eso es lo que ellos quieren para decidir la presidencia de Morena. Eso es lo que está buscando el Tribunal Electoral. Y por eso es tan importante la... Pues la inmensa, el inmenso respaldo que han tenido el presidente Mario Delgado y la secretaria general Ciclali Hernández de gobernadores. Hoy firmamos un desplegado, todas las dirigencias estatales. Y eso es muy importante, porque quiere decir que Morena está sólido, está cohesionado y sabemos hacia dónde vamos. Vamos a ganar el Estado de México, vamos a ganar Tolú, vamos a ganar Coahuila y vamos a lograr que el proceso de encuesta para elegir a nuestro coordinador o coordinadora nacional sea un proceso transparente, incluyente, democrático y donde salgamos unidos. Estaba revisando las encuestas, por ejemplo, del financiero, del economista, el INDEMERC, el Universal, ENCOL. Seguramente tuviste este cotejo de la intención del voto por la jefatura de gobierno si las elecciones fueran, digamos, hoy o mañana. Estaba viendo que en todas, Morena aparece con una ventaja considerable. Si de hoy fuera la elección para jefa, jefe de gobierno, por cuál partido o alianza votaría. Esta es la encuesta y el financiero asegura que Morena, PT y Verde obtendría el 50% contra el 42% del PAN, PRI y PRD y el 6% de Movimiento Ciudadano. En la del Economista y Mitowski, la coalición Juntos Hacemos Historia obtendría casi el 40%, el 39.6%, el PRI and Redet 31.7% y el Movimiento Paniaguado 5.7%. El INDEMERC tendría a la coalición con el 65.65%, con el 31% a los peones de Claudio X. González y el 4% a los muchachos de Dante Delgado. Y el Universal y ENCOL tendrían a el PT, Morena y Verde con el 51%, al PRI and Redet con el 39% y al Movimiento Ciudadano con el 10%.